Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias del momento de Estados Unidos. Mis amigos, primero que todo, queremos expresarle lo siguiente. En algunos videos como el de ayer, en donde cuando íbamos a dar la información sobre el patriota, se fue el audio, sin ninguna razón clara. No nos van a silenciar amigos, este es tu canal de noticias del momento. Tenemos un convencimiento claro, del que el expresidente Donald Trump puede volver a hacer de Estados Unidos una nación más poderosa, en donde la libertad de expresión y la verdadera democracia sea el actuar de cada día. Es por eso mis amigos que apoyamos incondicionalmente al expresidente el Titán. Y bueno ya habiendo expresado nuestro sentir, vamos de inmediato con las noticias. Les contamos en esta noticia, que Corea del Norte lanza más de 100 cohetes de artillería en el este y el oeste del país. Militares no coreanos lanzaron este lunes unos 130 cohetes de artillería hacia zonas de seguridad. Marítimas en el este y el oeste del país, informó la agencia surcoreana Yanghap, que cita al Estado Mayor Conjunto del País, JCS, por sus siglas en inglés. Amigos, en el organismo denunciaron que los lanzamientos que habrían sido efectuados con uso de lanzacohetes múltiples, desde el condado de Kongang, en la provincia de Kangwon, y el cabo Hangsan, en la provincia de Wangae del Sur, constituyen una quebrantación del acuerdo bilateral firmado en septiembre de 2018. Por este motivo, enviaron varias advertencias a la parte norcoreana, instándole a cesar inmediatamente la provocación. Asimismo nos enteramos amigos, que los cohetes cayeron en las zonas de separación situadas en la línea del límite norte, que es una frontera marítima de facto entre ambas naciones. Los ensayos de artillería de Pyongyang tienen lugar después de que la semana pasada Estados Unidos, Corea del Sur y Japón impusieran sanciones adicionales contra individuos e instituciones ligadas con los programas armamentísticos norcoreanos. En concreto, este año se realizaron más de 60 pruebas de misiles, incluido el lanzamiento de 8 balísticos intercontinentales ICMB, por sus siglas en inglés. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.